Muy buenas noches, noticia del día, noticia del año, noticia en Sudamérica, campeón del continente, Santa Fe. César Pastrana, el hombre que cambió por completo la cara y la historia de nuestro equipo, su presidente. He invitado a Adrián Mañoli para que me acompañe en esta entrevista, porque él y su hermano, su familia entera, celebraban noches jubilosos la que suponían victoria de Huracán. Ese hincha del Huracán desde que nació. Y anoche lloró. Sí, señor. Como yo. Él, de tristeza y yo de alegría. Como lloró César Pastrana. Primera pregunta, yo no me atrevo a hacerle preguntas a César Pastrana, que maltraten mi equipo. Pero usted sí. Adelante. Primero y principal, bueno, primero felicitarlo, ¿no? Porque él sabe la admiración que tengo por su gestión y por Santa Fe y lo que yo vivo diariamente acá cuando vengo a CMI y veo mal al jefe. Cuando uno ve mal al jefe, dice, algo está pasando en Santa Fe. Entonces me pregunto y empiezo a buscar, ¿no? Primero y principal, pregunta que te dice fuera de cámara. ¿Qué de nombres y qué de líos debes tener en la cabeza en este momento para reforzar a Santa Fe? Reforzar a un campeón que se venía quedando sin gasolina. Sí, así es. Buenas noches, Adrián. Buenas noches, Yamil. A todos los televidentes. ¡Oh, tremendo! Ahora es que hay que armar el... Hay que armar tres equipos para todas estas competencias que tenemos. Tenemos Libertadores, tenemos Sudamericana, tenemos la Recopa, tenemos el torneo en Suruga en Japón, en Tokio, que vamos a jugar. ¿Vas a Florida a jugar uno? Sí, ahorita el día jugamos en Florida, un torneo, la Copa Florida, y el primer equipo que enfrentamos es el Bayern Leverkusen, con Chicharito y todo su combo. En fin, más todo lo de Liga acá, que son el torneo de Liga, el torneo de Copa Águila. En fin, tenemos bastante trabajo por hacer. Pero a ver, presidente, hay jugadores que no son del Santa Fe, que la verdad, 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 tiene usted que revisar esa nómina, porque le preguntaba yo a Adrián, oye, esta mañana, qué partido tan malo, tan malo, tan malo, tan malo. ¿Y yo qué le dije? Me dijo, las finales no se juegan, se ganan. Así es, se ganan. Total. Así es, y así son todas las veces. Pero ellos jugamos terrible. Pero ellos también, es que es un partido de final, donde prácticamente tiene que estar uno muy aplicado, porque en cualquier descuido te pueden marcar y ahí sí es definitivo. En cambio, en este, tienes que aguantar, esperar, y mira lo que sucedió. Y fue el que de Buenos Aires. Igual. Cero a cero, nadie se dio... ¿Y a Huracán qué le pasó? Huracán, creo que el primer tiempo de Huracán en Argentina fue superior Santa Fe y puso, o sea, manejó el juego del partido. El segundo tiempo de Huracán en Argentina fue bueno. Lo habrá sufrido un poco porque Guanchope tuvo tres o cuatro situaciones. El de ayer es para poner en un cuadro de Huracán. Todo el hincha, o todo el que me encendió por Twitter, qué partido tan aburrido, profe, y qué esto, y lo otro, eran hinchas de otros cuadros. Porque el hincha de Santa Fe y el hincha de Huracán se le pasó ese reloj rapidísimo porque era fantástico, porque nadie daba... No, 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 yo te acuerdo. A mí me gustó. No, al contrario, el partido fue para mí eterno, malo, malo, terrible. Bueno, a mí no. ¿No? A mí no, yo lo viví porque Huracán manejó los tiempos, porque un equipo que se le plantó a Santa Fe acá 120 minutos, cuando nosotros subimos una escalera en Buenos Aires y ya sufrimos de vértigo, acá 2650 metros con todo lo que hicieron, con oxígeno en el entretiempo, con el Viagra que tomaron. Ver un equipo que también viene cansado de jugar en Argentina, aguantarle a Santa Fe 120 minutos acá sin que le haga goles, también es bueno. A ver, ¿a ti te gustó el partido? Yo a mí, el partido fue sufrir. Angustioso. ¿Todo va a decir terrible? Terrible. Y más con el pasar de los minutos, porque empieza uno a verse que se va diluyendo esa ilusión. Sí, sí. Y empieza uno a pasarse por la cabeza, no vamos a ir a penaltis, esto ya es una lotería, un tema de los penaltis cualquiera puede ganar. Pero mire lo que me dice César, menos mal que echaron ese guanchope, me dice fuera de cámara. Y le digo, ¿por qué? Ya se terminaba, era el que pateaba el primer penal. Ese animal me patea el primer penal, me lo hace y después... La cosa cambia. Cambia la cosa. Y lo echaron y él se paró. Los goles cambian de la historia de los partidos. Aquí vemos ese, el primer penal pateado por Pérez. No lo votó porque Dios es santafereño ya. ¿En serio? ¿Tú dices...? El Papa nos mandó la bendición. ¿Tú dices qué, Omar? Tan Lorenzo contra el globo. El Papa dijo, el Papa dijo, estoy rezando para que se pinche el globo. ¿Qué te pareció a ti en general el equipo que ha logrado la Copa en la Sudamérica? Yamir, estadísticamente el mejor. Estadísticamente el mejor porque es un equipo que ha ganado, este año ganó la Superliga y ha ganado la Copa Sudamericana. O sea, ha ganado dos campeonatos en un año. Hemos estado vigentes en las finales y las hemos perdido, pero hemos estado ahí. ¿Salimos del torneo por un penalti que votó Orga? Sí, la historia cambia totalmente. Sí, ese penalti es convertido. Estuviéramos ahorita disputando la semifinal del torneo. César, ¿pelearon los tres frentes porque lo propusiste en el itinerario con el técnico o porque los jugadores quisieron? No, 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 eso ya era... Hay que pelear todo, tenemos cómo pelearlo. Yo creo que... Esa renga que hacías en el Camerino, ¿lo hacías para la Copa Águila, para la Liga Águila y para la Sudamericana? No, 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 la renga que se ve en las redes la hice antes de salir contra Luqueño en Paraguay porque el ambiente estaba fuerte y sabíamos que ese equipo era muy fuerte allá en casa. Por eso fue que le dije a los muchachos y les empecé a hablar de los equipos que habíamos enfrentado con historia y que ya no estaban. Que este equipo no tenía historia, pero que era un equipo paraguayo que metía, metía y nosotros teníamos que imponer las condiciones. De lo contrario íbamos a pasar la mano. Qué difícil ser técnico con un presidente que sabe de fútbol. Dios mío, yo me escondo. Pues por eso hemos llegado donde hemos llegado. Yo digo, mira, Zapata, bien. Excelente. Mina es el gran descubrimiento. Excelente. Baldomero, me hablaron. Excelente. Gordillo. Excelente. ¿Qué te pareció, Gordillo? Yo le dije que me viene gustando hace rato y usted me dice, ¿cómo lo ves? Y yo lo veo cuando veo un jugador como Gordillo y Baldomero que no le dejan tocar una pelota. Un doble cinco ahí. Cuando no le dejan tocar una pelota ni a Toranzo ni a Montenegro en Buenos Aires, ni a Toranzo ni a Montenegro acá en Bogotá, algo tiene que tener ese doble cinco ahí. Es la B que llamamos nosotros, los que estudiamos el fútbol, la B. Y si tú tienes una B de esas condiciones, téngalo por seguro. Baldomero, uno que te da salida y aprieta. Y el otro que pica, raya, ca, raya. Y no te deja coger lo que dice Adrián. No, no. Y juegan los dos como un limpia para brisa. Hacen así. Hacen así permanentemente. Es una maravilla. Ahora, vos que sos argentino y vos que sos presidente, Omar Pérez todavía da más. ¿Para mí? No se enoje, ¿eh? No. Para mí es el sí campeador. ¿Se acuerda del sí campeador? Sí, claro. Que muerto lo pusieron arriba de un caballo y ganó la guerra. Yo lo pongo siempre, viejo. Yo lo pongo siempre. Para mí, Omar tiene que estar en el plantel. Solo por el grupo y para cuando Santa Fe lo necesita. Ayer, cuando entra Omar Pérez, cuando entra Huracán, dijo, ojo, ya el técnico empieza, cuidado que entró este, no se tiren. Por la pelota aquí está, por acá, por allá. Y Huracán hizo cinco metros para atrás. Se recostó hacia atrás. Solo porque entró Omar Pérez. Se recostó hacia atrás. No, tiene toda la razón. O con Omar Pérez dentro del terreno de juego, es más diferente. Lo que yo pienso es esto. Omar es un gran caudillo y le da al Santa Fe estatura y dimensión, pero está jugando regular. ¿Qué pasa con Omar? Omar tiene una lesión de su rodilla. Sale de la cirugía y de pronto lo apresuramos a jugar. Porque lo necesitábamos y lo mandamos a un terreno en Tuluá, una cancha pesada y donde se resintió. Y ahí es donde viene el inconveniente. ¿Por qué? Porque todo eso que habíamos ganado en la recuperación se nos devolvió y antes se nos alargó. Ha sido difícil. ¿Por qué? Por su biotipo, por todo lo que ha generado su carrera, su lesión, que se recupere rápido. Pero aquí le tocaba recuperarse sobre el camino. Porque mire, entonces ahí fue cuando tuvimos que replantear totalmente la posición táctica nuestra y jugar un 4-4-2. Y encontraron el 4-4-2 con Roa, con Seija, con Gordillo y Salazar. Después Baldomero le saca el puesto a Salazar. Con el chico que estuvo en la indisciplina táctica que se derrumbó Santa Fe. Porque hubiera sido totalmente diferente con ese muchacho. Totalmente. Pero desafortunadamente nos falló nuevamente. Nos falló. Te dolió en el alma, ¿no? Total, porque hice todo lo posible, se los juro, hice todo lo posible porque regresara a Quiñones. Y es un muchacho que lo quiero, lo aprecio, porque es un muchacho noble. Desafortunadamente su problema le gana, le gana su problema y ante eso... Ojalá lo recupere. Total, no. Le diste toda la oportunidad y le rindió a Santa Fe. No, total. Oye, 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 tú me hiciste esta mañana hablando, esta mañana noche, pues no hemos hecho señalos de Santa Fe, que no es posible que un equipo que hace cuatro partidos no se goles... En cuatro hizo uno, en Paraguay, con ese pasó... Uno, uno. Que los dos, tres partidos de la Copa no los ganó, en la Copa no ganó, empató. Claro. Entonces tú le decías con toda razón, ¿cómo es posible que un equipo que tiene ese performance, digamos, gana la Copa? ¿Cómo es posible? ¿Por qué este tipo de torneos son así? Este tipo de torneos, cuando son llaves directas, tú tienes que sacar la diferencia en casa. Y en el partido de Paraguay la sacamos marcando un gol de visitante. Y ese gol te dio la posibilidad que aquí con el solo empate 0-0 ya estabas clasificado. Por haber marcado ese gol de visitante. Que en estos tipos de torneos internacional, el gol marca diferencia cuando se empata. El que haya marcado de visitante. Pero en la final no valía. No valía, pero en la final no valía. Y es por eso que esta final se dio así, de esa manera. Este tipo de finales y este tipo de torneos son así, Yamil. Ahora, digamos, digamos, presidente. Santa Fe está bien de arquero porque los dos son muy buenos. Está bien la defensa porque Mina es un monstruo. Pero hay que traer porque se lo va a decir. Faltan laterales. No, laterales estamos bien, Yamil, yo creo. ¿Se llega a lesionar uno de los dos? Sí, no, no. Pero mire que es que ahí en esa... Si miramos la posición derecha, me pueden hacer tres de esa función. Otálvaro, Roa, Soto y Anchic. Exactamente, cuatro. Y en el otro lado también a Dayron Mosquera, que ya lo tengo, lo estoy recuperando. Ojalá lo pueda tener. Si no, me toca pensar en esa posición. Y creo, creo que me va a tocar traer un lateral izquierdo. Que ya lo tenemos ahí, que estamos mirando. Pero Balanta te abrió los ojos. Pero nadie me creía. Porque decían que no jugaba, que era un jugador que llevaba seis meses. Pero, Adrián, esto del fútbol es como una profesión. Esto hay que estudiarlo y uno tiene que estudiarlo el día a día. Y yo sabía lo que me podía dar ese jugador. Mira el penalti que cobra. Eso es una clase de jugador. Uy, ese fue el cobro de la noche de Balanta. Bueno, pero eso es trabajado. Oye, oye, ¿qué tal? No me vengan a decir que los penales es una lotería. Los penales se trabajan. Yo gané varios partidos en el Pereira, sub-20, entrenando en la semana penales. ¿Cómo es que Seixas hace ese gol? ¿Cómo? Bueno, porque él patea así. No, pero mando legal al arquero. Pero si hace de pronto el arquero. El arquero. Lo que tú comentas. El arquero de Huracán. El arquero de Huracán. No, lo espera. Si se queda quieto. Lo aguanta, lo aguanta. Si se queda quieto, lo aguanta. El arquero de Huracán ofreció disculpas a su entrenador de arqueros en Buenos Aires por haber desobedecido la orden que tenía. Sabían que Seixas la iba a picar. Él se tiró. Presidente, zapata espectacular, mina incomparable, baldomero genial, gordillo lo hace bien, arboleda es un gran prospecto. Miranda. Balanta muy bien. Miranda. Pero eso nos da, digamos, medio equipo. No tenemos delantera. No tenemos delantera. Y tenemos al frente tres torneos internacionales y dos nacionales. Sí. Díganos cuál es la solución después de la Copa de Francia. A ver, presidente, Santa Fe tiene que enfrentar de aquí para adelante lo siguiente. Copa Florida y con el Bayer en Miami. Bayer-Leverkus en el 10. ¿Cuándo es el 10? El 10 de enero. ¿Y con qué equipo vamos? No, con el equipo todo que va a ser la pretemporada. Pues que de mañana tengo que empezar a trabajar para armar el equipo. Pero bueno, pero digamos, ya tienes nueves y diez y siete y delanteros, tienes, no, obligados. No, no, mire, nosotros tenemos una base que está acá en este momento. Adelante no hay nada. No, pero sí. Hay que partir de una base que se van todos de vacaciones, ¿no? No, y adelante no hay nada. Se van de vacaciones. Hay que buscar, hay que buscar. Pero me voy a acoger a el informe del técnico. Gómez, ¿qué tal? No, Jonathan, por favor. Es la revelación. El de Pasto. Para que sepan, Jonathan Gómez, el argentino que jugaba en el Pasto, que juega para adelante y gambetea para adelante y pone pase gol, el nuevo jugador de Santa Fe. Ya es un juego. Nueve goles. Ya es nuevo, ¿no? Ya es nuevo jugador. Y nuestro. Y nuestro. Lo compraste. Sí, adquirido. John Gómez. Jonathan Gómez. Jonathan Gómez. ¿Hasta ahora es el único? Es el único ya aterrizado, ya firmado. Ya es nuestro. Ya es nuestro. Copa Libertadores, ¿cuándo comenzó? Nosotros, como Colombia 3, entramos... Fin de febrero, ¿no? Fin de enero, fin de enero, creería yo, porque se nos pone la copa esta que se nos va a meter. Generalmente, ¿es un venezolano o un ecuatoriano? Bueno, no se sabe cuál. No se sabe cuál. Ah, bueno, es una... Es un cruce directo que nos da la posibilidad. El que gane, entra al grupo. Ah, ok. Entra al día del grupo. Ah, ok. ¿Esto es un repechaje? Repechaje. Por ser Colombia 3. En enero también. En enero al final. Ah, bueno, y una cosa. Ah, y Copa Suramericana también. No, sigue la Recopa en febrero. La Recopa es... Enfrentado, el campeón de Libertadores con el campeón de Suramericana, en este caso River Plate. Oye, la victoria del Santa Fe, de una u otra manera, pues eliminó a Millonarios, que tenía la opción de ir. Tenía la opción de ir a Suramericana y en este momento ya no tiene ningún... ¿Y usted cómo es de perderse? No, pero... No, pero lo digo, pues... No, pues... No, no, eso... No, no, no. No le ve bien, ¿no? No. Ya está. No, bueno, no, bueno, entonces la opción la perdieron a Millonarios Nacional y Medellín perdieron también Copa Revisaje por reclasificación. Todos los que están arriba por reclasificación siempre se tiene un cupo a Libertadores. En este caso, nosotros por haber entrado a Colombia 3 al quedar campeón de la Suramericana, únicamente entra el de estos cuatro que juega, el campeón. Pero ellos pensaban, tanto Medellín como Nacional, si no salgo campeón, vengo peleando en reclasificación y tengo el cupo a Libertadores. Pero ya no hay esa posición. Pero ya no la tiene. Y Zunga, Zurunga. Zurunga en Japón. Eso es con... Ir a Tokio. Al campeón de Japón. Sí, sí, es un torneo interesante e importante. ¿Y sabe que ahí lo veo en la tribuna? A usted. Está invitado, hay que ir a Tokio. ¿En Japón? No, ir a Tokio, ver a su Santa Fe. Lo veo en la tribuna viendo a su Santa Fecito. Va a tener que ir. Y bueno, presidente, en nombre de todo el pueblo santafereño, de las niñas, ¿ustedes no se imaginan en televisión las caras que antes no existían? No, sí. De los niños alegres, de las niñas felices. Es decir, usted ha sido el motivo del renacer de este sentimiento santafereño que nos ha vuelto a llenar de orgullo. Ya no es ilusión, ya no es esperanza, ya no es maldición. Es la mayor satisfacción del mundo. Y es el corazón y la cara rojos. Gloria a Dios y a la Virgen, esas bendiciones que tenemos y vamos por más. Y ahora, aquí tengo, aquí en UCM hay varios hinchas de millonarios, muchos, y varios hinchas de Santa Fe, muchos. Hay un muchacho en traducción que se llama Ricardo Morales, que anoche, mire cómo cantaba. Venga, entra. Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, mi Santa Fe. Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, mi Santa Fe. Es una enfermedad a la que no me quiero curar, Santa Fecito. Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, mi Santa Fe. Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, mi Santa Fe. ¡Pavo Rojito!